Para girar a la izquierda, en vías interurbanas fuera de poblaciones, cabe escorarse mucho a la derecha y esperar quietos, asegurarse bien del tráfico y cruzar cuando se pueda, a excepción si existe un carril para girar a la izquierda. En zona urbana actuaremos como cualquier otro vehículo, sin tener la obligación de apartarnos a la derecha.